Música Fue un famoso corredor al monte muy atrevido No lo pasó ningún animal por mañero que haya sido Al campo siempre salía con la esperanza de volver Quizás a los dos o tres días cuando hallaba que correr Pues un hombre muy sufrido sufrió golpe esta quebradura Pero él hacía vivido esta vida insegura A pesar del sufrimiento ningún vicio se agarró Dirán que esto es muy cierto, alguien que lo conoció Coraje no le faltaba para correr un animal Que lo seguía por las huellas hasta poderlo alcanzar Muchas veces sin comer en los montes se quedaba Jamás se sabía volver si es que algo nos pillaba Al chaco lo conoció desde Isoso a Dorminí Fue criado en estos trechos, nacido en Carandaití Él hacía salido domar desde burbas hasta mulares Siempre sacó buenas riendas y de muy buenos andares Siempre andaba bien montado en un hermoso animal Tenía su rindo encillado, nada le sabía faltar No le faltaba una prenda, todo lo tenía cabrado Su pechera, su manea, su cabreto en el bozal Estos cueros bien sobados, que él se lo sabía hacer Guardamonte y coleto, no cualquiera lo hay tener Ahora viejo saca premio en las bellas ganaderas Ahí nomás le dice cuenta lo que en su juventud era ¿Se imaginan de quién les hablo? Ya se dan cuenta, tal vez les hablo de un pequeño neto De don Camilo Valdés Bueno acá estamos con el autor de la letra Don Camilo Valdés ¿Cómo se inspiró para decir tantas cosas de don Camilo Valdés? Y bueno, yo a don Camilo Valdés lo conocí desde yo joven Desde yo chico, no desde joven, desde chico lo conocí Siempre así, con ese ímpetu Siempre andado bien montado Y era un hombre muy bebedor Y cantor como él solo Con muy buena voz Y después ya se perdió varios años A los muchos años lo volví a ver Cuando ya volvió de abajo, del Chaco Y charlábamos en una ocasión Pero previo que yo antes tenía charlas Con mis hermanos Que lo conocieron Con mi padre Porque él era un muchacho que siempre visitaba mi casa Aparte de llevar un familiar con mi madre Entonces Trabajaba él por Agua Blanca De ahí hacía sus escapadas a mi casa Charlaba con mi padre Que era un hombre también de a caballo Un hombre muy de campo Aquí en él le tenía mucho respeto Y se tenían mucho respeto y aprecio entre ellos Aquellos años yo vivía aquícito En el puesto Cototo Donde yo nací y me crié Y así rústicamente trabajando Y ahora Entonces al leer, al ver, al escuchar algunas poesías Que no caen, no encajan al caso Con la feria ganadera Con el hombre chaqueño Viendo muestras Viendo muestras Por tele Todo eso Entonces me nació esto de De inspirarme Y como no Buscar un valor Hasta del Chaco Un hombre que sabe Un hombre que conoce Todo del Chaco Y los costumbres Y como yo también algo conozco Entonces Di valor a esa persona Y a quien le tengo mucho cariño Y mucho respeto Y también He escrito otra poesía Que quizás Al más allá Se la conozca A la Fegachaco ¿No? Quienes, recordando Quienes han sido los fundadores De Fegachaco Y quienes han participado Quienes han estado En todos estos festejos A esas personas Valoarte Muchos que ya no existen Y están olvidados Quienes han sido los fundadores